Ella es la estrella de un centro nocturno, y ella es niñera de siete niños maleducados. Una trabaja de día y la otra por la noche, pero las dos son una misma. Televisa presenta Mi corazón es tuyo. ¡Órale a bailar, que me debes mucha lana! No tenía opción, y para ganarse la vida, tuvo que trabajar en un club nocturno. Y cuando quiso renunciar, una terrible tragedia no solo se lo impidió, sino que además, la obligó a conseguir un trabajo adicional. El trabajo es suyo. ¿Neta? ¡Chido, Niro! Como niñera, en la casa de Fernando Lascurain, padre de siete hijos. Te vamos a hacer la vida imposible, nanita. ¿Y qué hacías antes de meterte de falsa niña? Bailarina, bailarina de ballet. Pero también encontrará mucho más que trabajo. Mira, Ana, como solamente sabes tonterías y macabas, mejor déjanos hacer la tarea. Problemas. ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Diversión. ¿Qué le pusieron a mi cama? ¿Qué hicieron? ¡Está muerta! Una familia. ¿Quiere qué? Quiero que se quede. Bueno, está bien. ¿Qué le quedo, don Fernando? Ay, ¿cómo va a ser un ojo de pancha, mana? Yo conozco perfectamente los ojos de la pancha y esto. La reina de la escuela tiene miedo. Y sobre todo, el verdadero amor. Pero su felicidad no se logrará tan fácil, ya que además de enfrentarse a su gran rival, Isabela, quien fue entrenada para cazar a un millonario... ¿Qué tal si la nana te gana a Fernando, eh? Si Ana intenta quitarme a Fernando, te juro que... Ana guarda el gran secreto de su doble vida. Nelson, por favor, te lo suplico. No le hagas daño. Ya estuvo, ya estuvo, por favor. Y si Lola no es más que un invento, pues... ¿Por qué no sacarle un poco de lana, total? ¿Cómo se te ocurre, Juan? No, pues es que ese hombre es muy insistente. Soy pésima para los mocosos. No. ¡La bruja, la bruja! Te quiero, mami. ¡Un idiota, Nando! Está buenísimo. ¿Sabes en qué te equivocaste? ¿En qué? ¿En qué? En que te enamoraste de Fernando Mensa. Claro que pasó lo que tenía que pasar, mamá. Si el problema son sus hijos y la mayor que es insoportable. ¡La colección de nana! ¡Nana menos! No vas a durar ni una semana. Y sabes de logaritmos y así... Lograr ritmo, mija, es lo mío. Que el uno, que el do... Tres, tu padre, la mujer, es lo mío. Tres, tu madre, es lo mío. Tres, tu padre, es lo mío.